Querido estilócrata, el té es una bebida ampliamente consumida y la mayoría de sus componentes químicos están asociados a beneficios para la salud. La cantidad final de estas sustancias está determinada principalmente por el grado de oxidación de las hojas de té. Los beneficios para la salud del consumo de té están relacionados con las propiedades antioxidantes de sus componentes, que actúan como carroñeros de radicales libres de oxígeno. El consumo de té puede mejorar la calidad de vida, estimulando el metabolismo de las grasas y la termogénesis en el tejido adiposo, y promoviendo la remineralización ósea debido a su contenido de flúor. El té es una bebida recomendable que ayuda a mantener un mejor estado físico y calidad de vida. Tradicionalmente, el té ha sido consumido como una infusión en agua, adicionado directamente como hojas de té o en su versión más moderna, en bolsitas. Prácticamente todos los estudios sobre los efectos del té, como una bebida, se han realizado utilizando las modalidades de preparación clásicas. Estos son algunos beneficios del té. Contiene antioxidantes. Los antioxidantes trabajan para prevenir la versión del óxido del cuerpo y, por lo tanto, ayudan a mantenernos jóvenes y a protegernos de los daños causados por la contaminación. Tiene menos cafeína que el café. Las mezclas de hierbas no tienen cafeína, mientras que los tés tradicionales tienen menos del 50% de lo que normalmente se encuentra en el café. Eso significa que puedes consumirlo sin efectos molestos en tu sistema nervioso. Puede ayudar a proteger tus huesos. Los datos de estudios recientes en animales han demostrado que el té verde puede prevenir la pérdida de hueso. Moringa, una planta originaria del sur de Asia, ha sido conocida por sus propiedades medicinales y ahora se está convirtiendo rápidamente en un superalimento principal. Con más calcio que la leche, así como hierro, vitamina A y K, el té de moringa es una gran adición para ayudar a mantener esos huesos fuertes. Puede mantener su sonrisa brillante. El té cambia el pH de tu boca cuando lo bebes y eso puede ser lo que previene las caries. Más allá de eso, el té, a diferencia de muchas otras bebidas, no parece erosionar el esmalte dental. Puede estimular el sistema inmunológico. Los estudios han demostrado que el té puede afinar las células inmunes para que alcancen sus objetivos más rápido. El té de albahaca sagrada o Tulsi ha sido utilizado por los practicantes ayurvédicos durante siglos para ayudar a mantener el sistema inmunológico fuerte después de lesiones o enfermedades, gracias a sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias. El té de hierbas puede calmar el sistema digestivo. Los tés de hierbas, en particular, la manzanilla, pueden ser buenos para las personas con síndrome del intestino irritable porque es un antiespasmódico y los tés de jengibre pueden calmar las náuseas. Puedes obtener una dosis de ambos con un té de manzanilla de jengibre. El té sin adulterar es libre de calorías. El té sin adulterar es el que proviene directo de una planta. Es una gran alternativa sin calorías. Proporciona tantas opciones de sabor y versatilidad. Puedes tenerlo caliente o frío y no tienes que ponerle nada, aunque quizá quieras añadir un palo de canela o un poco de jengibre. Eso significa que puedes hidratarte con algo que no sea simple agua. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima.